Ahora vamos a ver uno de una bebida que a mí me gusta mucho, que yo soy gran bebedor de esto, litros, cantidades industriales, pero de otra marca, a mí es una marca más barata. Sí, qué buen comercial es sobre el agua tónica Shuiper, que tiene una forma de pronunciar difícil. ¿Te va a seguir toda la mañana? Bueno, que te va ayudando, Shuiper, que fue la marca primigénita de esta gaseosa. ¿Es la marca primigénita? ¿Es así? Sí, es así. ¿Esta marca es inglesa o no? Es inglesa. ¿Esta es la que se hizo paso a los toros? No, está bien, pero esta fue la primer agua tónica que se comercializó en el mundo. Bueno, pero nosotros contamos, usted no recuerda que contamos la historia. Sí, y lo que pasa con Paso de los Toros es que un químico uruguayo trata de lograr el sabor de esta bebida, que fue catada por un inglés latino. Claro, vivían ahí en Paso de los Toros, en el río negro uruguayo, que en Paso de los Toros era porque los tipos eran muy fortachones, los que sacaban los carros que se encajaban, y un tipo que era fortachón, que aparte era peleador de sumo, fortachón y algunos fortachón, sí, porque, ¿cómo saben? Por los toros. Ah, eh, lucha grecorromana, ¿por qué? Estoy poniéndome como un forzudo. Así me hace un tullido, viejo, que me ponen de brazos así. Pero estoy haciéndome así para darle énfasis a lo que estoy contando. Lucha grecorromana, hacía el que inventó el paso a los toros. Y el tipo que hacía, tenía un inglés, cuenta la historia que tenía un inglés que era fanático, por eso se ponía así, esta era la misma bebida. Claro, esta es la misma bebida. El inglés era fanático, bueno, entonces el que era químico, este gordo, este grandote que sacaba también carreta del barro, y todos los domingos era muy amigo, le llevaba, iba modificando la cosa hasta que el tipo dijo que tenía el mismo sabor que esta misma. Que esta tiene el ruido a destapar botellas. Y el tipo no contaba el secreto de su bebida tónica, no se lo contaba a nadie, pero los del pueblo decían que sabían que llevaba extracto de naranja, porque todo el pueblo comía naranja, porque pelaban a naranja y se quedaban con la cáscara, y las naranjas peladas se las regalaban al pueblo. Aparte de todo eso, el tipo empezó a repartir acciones de la fábrica entre toda la gente del pueblo, la tenían todo en el ropero, hasta que empezaron ahí los de Pepsi y empezaron a comprar todas las acciones y el que inventó el Paso de los Toros, se terminó muriendo, también por la edad, porque era grande, pero también desilusionado porque había perdido la conducción de la empresa, porque se le había quedado Pepsi, porque había ido comprando a poquito, y la empresa se fue, y está en Buenos Aires, pero la fábrica, digamos, se fue de Paso de los Toros. Todo este cuento viene para... Para contar una visión. ...de su historia. Bueno. ¿Qué es que comercial tiene toda una propuesta? A ver. Hablan del placer. Este comercial es muy visual y está hecho con detalles de placer, con gestualidad de placer. Sí. Esta campaña que es española, está hecha por la agencia Grey, ¿sí? Y dirigida por Pablo Nieto. Siempre trabajó, hasta hace un par de años trabajaba para que se dé una idea del protagonista de los comerciales y de las campañas promocionales en España, hecho en español, es el actor de Doctor House, que no me acuerdo el apellido. O sea, para que se fije en qué nivel de actores o testimoniales hace. Bueno, acá hay un señor, empieza la cámara... Este aviso, perdóname, ¿no? Se dividiría en tres partes, digamos. Totalmente. Al principio un señor, un señor de barbudo, mezcla de psicólogo, lo visón... Parece el diablo en algún momento. Claro, ¿no? Una cosa no del todo definida. Hasta en algún momento se parece a Varela. Exacto. Un poco más intelectual me parece este que Varela, ¿no? Un poquito más. Un poco más. Se quedó sentado en un sillón de cuero, esos sillones de cuero antiguos, con botones, con muchos botones, muy sencillos. Y ahí está como haciendo una locución, una tranquila, pero una arenga, diciendo... Exacto, esa es la propuesta. Pero tranquila, la arenga. No es una arenga militar, digamos, sino que está diciendo... Tú no tocas, tú sientes, por ejemplo. Dice, no, es decir, tú no miras, tú no miras, observas. Palabra así, te digo yo, no sé si tal cual lo que dice el ñato este, pero... Más o menos, por ahí andaba. La botella es hermosa, ¿no? Se sirve, claro, se sirve en un vaso copón grande, con hielo, y se sirve con esa bebida, que es con Shofro. Con la botella en forma de lágrima. De lágrima, la botella que hemos visto, con etiquetas amarillas. En perfil, por ejemplo. Bueno, y él, si no, pero la botella viene así. Sí, lo quiero decir. La botella te parece de los viejos perfiles. Y toma la bebida, similitud con el sommelier de Coca-Cola, es decir, otro perfil. Es decir, tipo, la saborea como si fuera... Este tipo de saborea está, como quien dice, privado para las bebidas alcohólicas. De hecho, en algún momento, cuando tiene ese copón efervescente, con esa burbuja que uno acerca y le moja la cara, él con su dedo medio, este, el de Facio, le hace un mimo al borde. Claro. Porque al mimar el borde de la copa, desprende sensaciones, desprende placer. Es un aviso muy... Sensual. Edonista. Edonista. Bueno. ¿Sí? Entonces, en la primera parte que decimos, este sujeto que hace, que es psicólogo, psiquiatra, o no sé qué, pensador, no sabemos quién. Chantún. Chantún, como dice un aviso. Chantún, chantún. Chantún, 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 chantún. Bueno. La primera parte del aviso, puede ser que se divide en dos partes. Empieza en muchísimo primer plano. En un buen trabajo con Vox Producciones, el ingreso del hielo dentro de la bebida. El juego del líquido. Está tachando una serie de anotaciones que no es, no sé qué es lo que está hecho. Y todas anotaciones que están escritas a mano, manuscrita. Con pluma escrita. Con pluma. Esa es una especie de, no sé, Freud, no sé, una cosa, ¿no? El tipo, una, para que sea una idea, la clase del personaje que hablamos. Pero ahí se ve una mujer y se empieza a jugar con la parte sensual. Y las partes sensaciones y placenteras. Hombros. Claro, el primer plano de la boca de una mujer. Después burbujas. Verdes. Entremezcladas. Una mujer mordiendo una frutilla, gelatina de frutilla. Es decir, un proceso que tiene la primer parte, que es la que hablamos, la arenga, digamos, la segunda parte que es esta. Y mucho concepto. Se cae una ficha de ajedrez. Se cae el rey. El rey. Y a continuación una pluma. Y esa pluma que acaricia uno de los hombros desnudos de una morocha muy linda. Y que forma, en algún momento, la imagen muestra a esa chica en una propuesta muy remanida, muy utilizada, que está mordiendo una frutilla. Ah, sí, señor. Entonces, esos labios carnosos, bien carmín, mordiendo el rojo de la frutilla, jugosa, húmeda. Claro. ¿Sí? Pero, eso lo hemos visto muchas veces en películas. Sí, seguro. Pero en este caso la chica tiene las uñas pintadas de azul. Claro. Lo que le da un toque actual. Claro. Moderno, ¿no? Un toque actual. Transgresor, moderno, actual. Exactamente. ¿Ves cómo? Y cae. Pintadas de azul y lo que se cae es una violeta, ¿no? Una florcita de violeta. No, lo que cae es jugo de la frutilla que muerde y se convierte en violeta. Ah, sí. Así como la ficha de ajedrez. Bueno. Como la ficha de ajedrez se convierte en pluma, en algún momento esa gota. Que no se ve. Esa gota se convierte en... Y se ve por acá arriba la pantalla, porque usted no la va a ver, por eso. Tampoco. Luis lo sabe porque lo vio, él vio cuando se hizo. Bueno, la gota se convierte en esto que dice Luis. Bueno. Y se cae el rey, la pluma, se ven ojos, mucha gente de golpe. Una pintura. Con pupilas contraídas, no dilatadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pupila se dilata al haber oscuridad y se contrae al estar expuesta a la luz. Se ve una pupila contraída y de pronto pasamos a un panel de luces que se encienden agresivamente y muestran como un escenario, donde algo va a ocurrir. Claro, después se ven unas manchas y se lo ve. Y se durmió, este hombre, ¿qué le pasó? Está medio como acostado. Sí, y ahí aparece... Primero es planos de los dientes. Por eso, y acá es la otra parte, la tercera parte, ¿no? La tercera parte. Es como que empieza para atrás, las lágrimas van para adentro, es decir, las lágrimas que habían cogido sobre una mejilla suben. Suben. No, empiezan a pasar cosas, el hielo sale. Eso es llorar hacia adentro. Uno dice, tengo el dolor dentro. Por todo eso que hace este psiquiatra, digamos, ¿no? Es sagrado. Sí. Y saca su mano de adentro del copón, se mira los dedos, que en los cuales tiene tónica, e invita a una página, ¿no? Exactamente. Para hacer una bebida, se ve que mezclaba con otra cosa. Porque estuve en esa página. Tiene forma de preparar el trabajo y tiene los avisos... Mixiología más gastronomía. Mix, mixología más gastronomía. Más gastronomía y pleasure. Más tendencias. La página. Pleasure. La campaña. Bueno, vamos a escuchar este... Este lindo hizo. Muy bueno. Muy lindo hizo. Visualmente, cuando entren a nuestro canal de YouTube, lo van a ver que es fantástico. Vamos a escuchar. Adelante, Pablo. Voy a hacerte una sola pregunta. Simple y directa. ¿Qué haces aquí? Si estás aquí, es porque lo que merece la pena hay que buscarlo. Y quizá eso ya te hace distinto. Si has llegado hasta aquí, es porque no te conformas con oír. Tú escuchas. No ves. Observas. No tocas. Sientes. No sabes. Conoces. No estás. Eres. No estás. Eres de Pleasure, entra en la comunidad Pleasure by Sweeps y descubre por qué deberías unirte a aquellos que buscan el placer más intenso Pleasure by Sweeps